Yo sobre ese tema fue muy claro la federación y de Juan leer el comunicado. Son asuntos personales que ni yo lo sé. Juan sí habló con el jugador y el jugador habló con algunos compañeros mucho más cercanos, sobre todo uno del Porto. Y yo le puedo asegurar que lo que usted o lo que se está especulando, que algo de doping o algo por el sentido, nada que ver. Son problemas personales y apoyamos al Tecatico en esas situaciones, pero y están las puertas abiertas de la selección, porque creemos en él, por todo lo que nos ha dado, porque todavía es un muchacho en formación. Y cualquiera, esto es de ese con seres humanos, cualquiera puede tener un problema de familia, que ya lo estresó demasiado, para renunciar en cierta manera a la Copa Confederación y por momento a la federación. Yo pienso que pierde mucho más el jugador, porque tiene una carrera, para hacer una carrera brillante, en cierta manera nos perjudica a nosotros, pero esto es con humanos. Entonces, por favor, ese tema lo dejamos para que el día que el Tecatico Corona esté lúcido, esté claro, le dé a entender, entendemos que se dan muchas especulaciones y que diga realmente cuál es su problema familiar.